Ah, aquí está AgnaMX, en fin, pues me presentan la actualización La que otra vez se llevó casi, se llevó alrededor de putas 12 horas, wey, o sea, más de 12 horas se llevó la chingadera Vamos a ver, como ya saben que todos nos spoilearon, ya nos spoilearon todos Unidad Stepcrank, White Baby Y Alma de Halloween, otra White Baby Seguramente ya me hubieran pasado el spoiler, con Sprite seguramente ya me lo hubieran pasado Si esa creo que es, oh no mames, ya Seneca se está pasando un poquito y parece diablo Oh no mames, se ve bien perra, se ve bien perrona Correle, correle que ya va a llegar el daily, yo no hice el daily de ayer, yo no lo hice Ya no lo hice todo Ya me chingué, ya me chingué, pero podemos guardar el tiro gratis para ahorita Y esto me van a dar otro tiro gratis Bueno, ya rapid, no me importa, esta vieja está bien perronérrima Seguramente el evento va a empezar hoy en la noche Segurísimo que hoy empieza en la noche el evento, wey United, no, United Front creo que si es United Front y Va a dar un brutal de asco La tortuga de piedra que prácticamente tiene un millón de HP O sea, tiene, tiene por el milloncito de HP tiene, o sea Ay casi no lo hice todo, no lo hice todo, wey Perdí 30 medallas hoy, pero No perderé el ofertón No perderé el ofertón No perderé el ofertón No perderé el ofertón Ya tenemos 20 mil de munición Ya se no voy a ganar de coger esta recompensa, pero Ay no mames El especial deligordo hay tragi tragi jajaja, de no nido nos importa una nueva música mía jajaja que buenas cosas están saliendo ahorita vamos a ver antes de que me joda la pinche actualización huele que no lo hice pero me llevo todo lo demás delicioso, ya se activó la actualización ya se acabo de activar todo si, la tortuga de piedra va a tener un millón de hp seguramente mantenimiento oh, mil medallas jajaja me dan para tirar por la estepe que no tengo medallas no sé si arriesgarle lo poco que tengo sé que no me la van a dar en el primer tiro gratis no me la van a dar en dos tiros entonces estas medallas son regaladas a lo mejor aquí le... no sé si darle unos tiros vamos a ver vamos a ver como se ve que... ah no se pasen, se ve bien ya no le pusieron la piel blanca, ya le pusieron la piel más o menos vamos a ver... a la verga tiene un putero de hp va a tener... va a tener... va a tener... va a tener como gigantalos es un barco rompido White Davey fuera de control a no mames, se ve bien verga Vamos a ver qué es lo que haces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, no mames, Amadeus! Es esa mamada. ¡Ah, los genera! Dice, White Baby está fuera de control. Y bla, 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 bla. Ahí está, genial, Abigail. Y alguien más. Bueno, formando formas de vida inteligente. Donos en las ruinas enormes de la capacidad de los datos del ciberespacio. Con su conducta ha cambiado completamente. Tras perder la razón y la integridad. Es posible que puede verse como ha ocultado su verdadero poder. Despiadada y poderosa con sus rayos. Pues estos. ¡No mames! La verdadera, la verdadera White Baby, por así decirlo, la verdadera. Se la mamaron, güey. Aquí es donde vamos a ver la desgraciades del millón, o sea. Este ya tiene un millón y se regenera la vida solo, o sea. Solito, cabrón. Solito, con un millón, iren. Se va a regenerar como... Como 50 mil o 60 mil de vida. Y este, como siempre, tiene que haber... en esta mamá tiene que haber un güey suicida. Siempre tiene que haber un güey suicida. Y la más sexy. La diablilla. Con la habilidad de esquivar, con la habilidad oculta. Como todos ahora sabemos. No hay nada. Ah, está más adicto. Ah, rotísimos, güey. Están rotísimos. Están rotísimos. Compas. Están rotísimos, compas. O sea. Ya valió verga, güey. Esto ya valió pura pinche riata, güey. 120 días. Sí, esto valió pura riata, güey. O sea. Y este me gustó un chingo su imagen. Voy a decirlo así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora sí. ¿Quién vergas la controla? Nadie, cabrón. Aunque se me hizo muy rápido su recuadro. Se me hizo que vino muy rápido. Bueno, yo creo. Yo creo que vino muy rápido. Vamos a ver. Si me la das para empezar el United Front. Qué agradecido estoy. Estaría muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Si me la das. Bueno. Al gordo. Bueno, de modo que el gordo no sea mal. El gordo es buenísimo, güey. Para el puto evento de United Front. Por eso de que lo hace retroceder. Se regenera. No sé más que decir. Si no, hasta luego. Bye. Bye.